¿Qué es el Congreso Español de Ornitología? Bueno, pues yo he venido al Congreso Español de Ornitología por varios motivos. Tengo yo también una pequeña tarea, tengo que hacer una presentación sobre un nuevo libro de taxonomía, una nueva taxonomía, checklist ilustrado de las aves del mundo, con BirdLife. Y vengo también a otras cosas, pues a felicitar a SEO porque es el 60 aniversario, que es algo que yo siempre vivo muy de cerca, lo sigo muy bien porque yo cumplo años con la SEO. Yo también soy del año 54, así que la SEO 60 años, yo también 60 años. Y también vengo a homenajear a un gran presidente que acaba aquí su larga, larguísima trayectoria llena de entrega y de sacrificio, Eduardo de Juana, y eso hace que todavía quiera estar más aquí. Gracias por ver el video.